¡Surgon te va a salvar un Pokémon de puta madre! Planta fantasma, ok. Vale, entonces... Vamos a quitarle poco a poco. Es más rápido que yo. Como me ha dado un critical... ¡Para de matarme, pli! ¡Para de matarme, pli! Estoy a punto de matarte por segunda vez. Como me ha dado un critical de estarse en el pozo. Es que si le meto cualquier otra cosa, lo mato. Lucha no era... Era inefectivo contra fantasma y poco eficaz contra planta. Veneno era muy eficaz, o sea que lo mataría. Y no me apetece cambiar. Voy a hacer recogerle a todos. Campo psíquico. Vale, turno gratis. Quiero morir y no sé cómo. Ya está muriendo mucho, ¿no? Puede que sea la segunda vez. Pero se viene el buen Surgon al canal. En fin. Vamos a meterle hojas afiladas hasta que le baje un poco la vida y le toma por culo. Eso, tú siga haciendo campos psíquicos. Se va a meterle un buen turbo. ¿What? Me ha hecho psíquico. Vamos a cambiar. Vale, vamos a sacar a alguien que no se muera. Lo que sea, el Deku, por ejemplo. ¿Por qué no hacerle puto veneno en X? Porque lo mato. Lo mato 100%. Le sacó 5 niveles, tío. De hecho... ¿What? ¿Qué mierda es eso, tío? Vale, perfecto. No lo voy a debritar más. Le voy a tener una Super Bowl y a ver si hay suerte. Uno. Dos. Tres. Y Surgon se viene al puto equipo. Vale. Compensamos la muerte de Altaria con un Electribire y un Desirwege o como coño se pronuncia eso con un Surgon. Aumon va a subir al nivel 13 a ver si aprende algo bueno. Aprende una puta mierda. Y se viene un pedazo de Pokémon de la hostia. Creo que tenía bastante buenos ataques. A ver. ¿Eso es uno de los iniciales? Sí. Uno de los iniciales de séptima en tercera evolución, además. Vale. Tyrex, como está bajo de nivel y bajo de vida, te va a seguir a la puta caja de momento. Porque te voy a entrenar luego. Y me están empezando a tocar muy buenos Pokémon. Vale. Vamos a echarle un ojo al bueno de Surgon. Que viene sin objeto, creo haber visto. Habilidad Espesura. A ver qué hace esto. Y viene con Psíquico. Potencia los movimientos de tipo planta del Pokémon cuando le quedan pocos PS. Viene con Psíquico. Bote. Que vale. Es un ataque de dos turnos. Gancho alto. Y Campo Psíquico. No está nada mal. Un Pokémon que va por especial, parece ser. A ver, a ver, a ver. Segunda vez que evoluciona. Sí. Esta es la Evo. A ver. Es el búho. Tercera. Ok. Vale. No sé si terminar de explorar la cueva full. Porque van a ser bastantes combates. Sé que hay algunos objetos y tal. Pero no va a haber más Pokémon que investigar. De hecho, en esta cueva... No. La investigaré más adelante. Porque lo que creo que quiero hacer es ir a por el Cajuna antes de que se me pasen de nivel. Vale. Simiser queda a fuego puro, si no recuerdo mal. Y creo que va a ser buena oportunidad para entrenar un poco a la Gumon. O quizá para matarle. Vale. Vamos a cambiar el bueno de... Daño secreto no sé qué tipo es. Así que vamos a cambiar a... Detección. Vale. WTF. No sé ni qué mierda he hecho. Vale. Puño en carmento y al pozo. Vamos a seguir de aquí. Ya investigaré el resto de la cueva más adelante. Y ahora vamos a ir directamente... A la batalla contra el Cajuna Caudan. ¡Buah! Casi mató a woman. Vale. Vamos a seguir de aquí de una puta vez. Y aquí había dos combates contra el Entrenador que se podían... Este me daba algo, creo. No me acuerdo para qué servía eso. Vale. Aquí había una MT que no puedo pillar. Aquí había un Entrenador que lo podemos saltar si pasamos justo por esos. Pokéball. Y vamos a ir al puto centro Pokémon cagando hostias. Aunque esas vallas se van... Bueno, y ese objeto se va a quedar ahí también. Vamos a ir al puto centro Pokémon. Vamos a curar. Y vamos a ir al combate contra el... Cajuna Caudan. Eso es. Vale. He llegado a Sam y Salvo. O bueno, a la casa de la madre da igual. Ha tenido suficiente con matarme a mí. ¡Buah! Me joden mucho. Ojalá hubiera muerto el Númel en vez de la Altaria. Joder. Es que... Es una pérdida enorme. Vale. Creo que lo siguiente era sin más el combate contra el Cajuna Caudan. Así que voy a llevar mi puto mejor equipo. De hecho, debería entrenar al resto, a todo el mundo, al 16. Porque no los tengo... No los tengo todos subidos. Pero bueno. Vamos a llevar al Buena del War. Vamos a llevar a Jairumi 1.0. Debería entrenar a Surgon antes de ir a por el Cajuna. Estaría... Porque tiene buenos ataques. De hecho, creo que lo voy a hacer. Vamos a llevar a... A hijo de puta. Por el nivel, más que nada. No porque sea bueno. Vamos a llevar a Tek por Agumon. Y Flygon está al 16. Tiene buenos ataques también. Le voy a llevar al Garek. Vale. Tenemos al Garek. Tenemos a Todotec. Tenemos a Deku. Tenemos a War. Tenemos a Surgon. Que está muy bajo nivel. Voy a entrenar a Surgon. O me llevo a hijo de puta. Me voy a llevar a hijo de puta, creo. Vale. Tenemos un full equipo level 16. Vamos a ir a... A violarnos al gilipollas del... Del... Del Cajuna, hijo de puta, este. Y luego ya... Probablemente fuera de cámaras. O en otro stream así, más relajado. Cuando haya menos gente. Entrenaré a... Todo el equipo al puto 16. Pero la batalla contra el Cajuna no era... Era por aquí. Voy a guardar, por si acaso. Y vamos a darle... Matarilie al Subnormal este. Llevo primero a Tek. Llevo primero a Tek. Eso es. Vale. Tenemos nueve vidas. Aquí hay una. Lo tengo que romper con el Tauros. Creo que en alguna de estas casas había alguna domincinia más. Pero le van a dar por culo. Va a ser... What the fuck. Algo me he saltado. Eh... ¿Qué parte de la historia me he saltado, gente? Porque debería salir el combate contra el Cajuna. Ya lo he hecho todo. Vale. Aquí está la primera prueba. Aquí estaba el Cucuy con el Liam. Me abren esto. Paso por aquí. Ah, vale. Se había... Creo que aquí se perdía Lilia. Y tenía que rescatarla o algo así. Y estaba probablemente dentro de la cueva. Ah, no. Vale. Tenía que rescatar al... A ver. Mato de puertas. Estoy diciendo cosas random. No. Tenía que rescatar al puto... Aquí... Vale. Sí, sí. Ya se lo tengo que hacer. Guau, me tank. Tenía que rescatar al... Al bicho molesto este. Tengo que ir a por bicho molesto en número uno. Había pasado muy fuerte de la cueva, pero se me había olvidado que era obligatorio lo de rescatar al... Al mierda. Y luego ya, sí que sí, se me triggería lo del Cajuna. Así que acabaría con la primera de las cuatro islas en este stream. Ha sido muy largo, pero también ha habido muchas cartitas y muchas más mierdas. Así que combate contra el ultrata de equipo. Este de mierda. Y me va a sacar un puto ultradente que flipas. O algo así. Bueno, de hecho en el original me saca... Un puto hui. Ok, vale. Bueno. Y va siendo hora de que me... Debe tener algo de suerte, supongo. Encima le bajamos el ataque. Ahora va a tener... Va a tener fisura o guillotina como antes. Vale, vamos a hacerle... Esto lo absorbe. Esto no es fuerte. Roca. Hiperrayo. Algo de eso. Te vas al pozo casi. One shot tenaza. Y criticar además. Fisura sin fallar se viene. Bueno, no sé por qué cada vez que... Ahora recuerdo. Cada vez que... Cada vez que recuerdo ahora. Que se va a morir un pokémon. Pienso en el altario y me... Oh, Dios. Vale. El ultra equipo este de mierda se va al pozo. Y no sé si ir hasta el fondo a pillar todos los objetos. O... Que le den muy por el culo. Ir a por el cajuna. Que es lo que creo que voy a hacer. Porque me quedan 24 minutos de stream. Y creo que lo voy a dejar con la primera isla finalizada. Así que... Joder, en serio. Weep Mel. Hostia, me encanta. Pit Tribal es uno de mis pokémon favoritos. Vamos a huir de aquí. Vamos a coger a Nebulilla. Y nos vamos a ir a pelear contra el cajuna. Que... Que igual me mata algún pokémon. Espero que... Que se porte bien. Que no tenga ninguna... Que... Oh, no. Espera. Tengo que combatir primero contra el pavo este. Ahora que me... Ahora que recuerdo. Vale. Se vienen 4 megas. Vamos a ver que tiene de primeras. Gorebeast. No sé que mierda es eso. No tengo ni puta idea de que es eso. Vale. Todo tech se me va a pasar de nivel. Debería cambiarlo. Un pokémierda. Ok. Oh, Dios mío. Un Mega. Un Ultra Enter. No me jodas. Tipo agua. Ok. Lo que dice el Treceps. Ok. Espero que tech no se me pase de nivel. Porque le tengo que usar 100% contra el cajuna. Electro Zeta. Suponía. What the fuck. Electro Tela. Supongo. Me baja la velocidad. Ok. Tengo un ataque de prioridad. Así que me da igual. El pokémierda es para hacerle tolbait. Seguro que ahora toca, yo que sé. Mega Altaria. Y... Vale. Por fin. Bueno. Se viene el Turbo. ¿Por qué no me va a matar? Que te follen. Vamos a ver el siguiente. No. No. Vickavolt. Este es bueno. Vamos a cambiar porque si no tech me sube. Vickavolt. Podemos sacar a War. Ni de coña. Una pregunta. Ah, no. Garrek. Garrek es el indicado. Lo único que igual se pasa de nivel también. Porque Vickavolt me va a dar como 800 de experiencia. Sí. Garrek se me va a pasar de nivel. Qué putada. Pero es que es mi mejor lección. No puedo sacrificar a nadie. Vale. Un roca veloz. Bicho eléctrico, sí. Trepa rocas. Espero que no suba a nivel Garrek. No, va a subir seguro. Me da 346. Joder. Se ha quedado. Bueno. Seguro que por poquito. Vale. Garrek está vetado para pelear contra el Cajunacaduan. Uno de mis mejores Pokémon no lo puedo utilizar. Altaria lo perdí. O sea que dos de mis mejores Pokémon no los puedo utilizar contra el Cajunacaduan. Y Swirlix no sé lo que es. Gente. Ya debería volver como un Pokémon fantasma para atormentar a Vick. Como un Gengar o algo así estaría bien. Pero ya es un Numel. ¿Qué es Swirlix? Que no tengo ni puta idea. Es momento de hacerle un icono de Twitter de Altaria. Estaría guapo. No sé qué es Swirlix. Gente. No tengo ni puta idea. Hada no sé qué más. Entonces Veneno estaría bien. Aunque Numel tiene Veneno X. Pero se me va a pasar de nivel también. Vale. Vamos a ver si con un Veneno X le meto One Shot y a tomarlo por culo. ¿What? Es la primera vez que veo eso. El nombre no me sonaba pero la forma del Pokémon tampoco. Si me decís Quesada, Veneno X y al pozo. Eso es. Casi. Y envenenada. De puta madre. Es fuerza. What the fuck? Yae, no te mueras. Joder. Wow. Yae, a punto de morir dos veces en el mismo puto stream. ¡Papá! ¡Gracias por ver!